y nos vemos nuevamente el lunes a divertirnos, Nancy, preciosa el lunes voy a estar yo sola porque la señora va a estar trabajando voy a estar en el enjoy de mi pintando el mono, dilo, dilo, pintando el mono como pintando el mono, weonas yo soy actriz que te imagino no, pintando el mono no trabajando trabajando, trabajando y a la vuelta vuelvo al fin de septiembre pero yo de allá voy a transmitir también voy a estar con Diego Dahmer perdón, no todo el tiempo vas a estar con Diego Dahmer no todo el tiempo, porque yo voy a intervenir de allá también así que por favor no te laves la boca antes de comer carne yo me entero por la prensa vos cacháis que yo soy la última en esperarme estoy acostumbrándolo así que de allá voy a hacer mis transmisiones porque también voy a divertir también quiero que pueda salir pasarlo bien tomarme mi mojito cubano porque yo ni me gusta irme a la carreta a comer mi frijolito negro con el platonito maduro irme a rosito blanco claro a estar con mis amigos cubanos que los quiero mis amigos en el exilio porque el 99,9% son exiliados con ellos me junto hacemos reuniones en distintos restaurantes lo pasamos en la raja ahí me voy enterando de tantas cosas que este pueblo no sabe que este pueblo no sabe que nuestro pueblo no sabe que quiero decir que lo que pones